Muy bien, en segundos nos lanzamos en vivo en la victoria con Raúl Romero que está con los ingredientes que va a buscar por todo el Perú para intentar cocinar el caldo, la sopa de la selección para jugar en la altura frente a Bolivia y al fin ganarle a Bolivia que nunca se ha podido en una eliminatoria. Pero antes, una excelente recomendación porque en Triathlon Sport amamos el deporte y amamos ver a nuestros jugadores y a nuestros hijos jugar todo el día. Visita nuestras tiendas a nivel nacional y encuentra el producto ideal para regalarle en el día del niño. Triathlon Sport, todas las marcas, todos los deportes. Hablando de niños, estamos con Raúl Romero que ya es un adolescente, cada día está más chivolo, con cariño siempre, sabes que lo digo Raúl. Y que ha juntado primero a un gran chef que está detrás suyo, ahí preparando con productos de nuestro país, imagino con productos de todas las partes, de todas las regiones. ¿Por qué se ríe Ricardo Montoya? Se ríe, se ríe, se ríe. Porque es pelado, porque es pelado como yo. Cocinando algo especial para que la selección lo consuma y juguemos en altura bien. Y atrás de Raúl veo a un ex tremendo técnico de la selección peruana que ganó Don Moisés, Moché, Moisés Barak. ¿Dónde está Moisés Barak con el Che Boacazuzo? Dos hombres que conocen a la perfección la altura, que brillaron en el Bolívar, que campeonaron y también les fue muy bien con la selección peruana. Raúl, todo tuyo, estamos en vivo. Gracias Omar por el pase. Bueno, el saludo nuevamente para todos los amigos de Teledeportes. Y efectivamente nos encontramos aquí con Augusto Sánchez en un importante restaurante en el distrito de La Victoria. Augustito, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por esta deferencia con Teledeportes. Muchas gracias. ¿Qué le estás preparando a la selección peruana? Cuéntame, por favor. Esta es una sopa de altura. Nosotros consideramos que lo peruano es lo primero, así que acá tiene su tomatito, su cebollita, chilcano de cabeza de corvina. Acá está Gareca, en este concentrado de pura cabeza de corvina y que creemos que con este caldo nuestros seleccionados puedan rendir en la altura y poder ganarle a Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué virtudes tiene el pescado como para contrarrestar estos tres mil y pico metros que tiene La Paz, Augusto? Bueno, el pescado en general y los mariscos ayudan a fortalecer todas las articulaciones del jugador de fútbol porque tiene minerales, tiene antioxidantes, tiene proteínas, tiene vitaminas, entonces es un alimento completo para un deportista de alto rendimiento. ¿Y un parihuelón puede ser, Augustito? Ahorita lo estamos haciendo, mira, estamos poniendo el pescadito, es un pescado de corvina noble, blanco, estamos también agregándole calamares. Raúl. Un poquito de pulpo por acá. Sí, Omar, te escucho. Sí, saludo a Augustito de mi parte. Me parece que un caldito, muy caldito, muy tela para un jugador de fútbol, le falta consistencia, una cabeza de pescado, un mero allá adentro, no sé. Algo, un par de huevitos, un par de cambiejos, para que caminen para atrás, claro. Me dice Omar, me dice Omar que algo más fuerte, cuéntale todo lo que le estás metiendo, Augusto. Acá está el secretito. A este yo le llamamos Cocoa Marina. Es concha negra, mira. Esta concha negra lo va a poner al delantero furioso para meter el gol. Y esto es la pulpa de cambiejos. Ahora Omar, ¿cómo lo ves? Claro, con su concha negra y su cambiejo, es otra historia. Qué rico se ve esto. Bueno, lo voy a dejar a gusto un segundito preparando y voy a conversar con los conocedores. Pues Omar, ellos también te escuchan. El profesor Moisés Barak, gracias por esta deferencia, profesor Eusebio Acasuzo. Comenzamos por el respeto. Usted ha sido técnico de la selección peruana en su momento, también profesor Barak. Y ha trabajado mucho tiempo en la paz en Bolivia. ¿Cómo contrarrestar? ¿Es un mito la altura? No, no, no. Buenas noches. No, el mito no. Y esto está descartado. La altura afecta a todos. Sobre todo a los deportistas que trabajan o viven en la costa. Así que yo creo que la preparación que está haciendo el profesor Gareca es muy conveniente. La mejor manera de contrarrestar la altura es adaptándose a la altura. Y también tener una buena preparación, una buena alimentación. Y también mentalmente. Claro. Mentalmente pensar que es poco lo que afecta a la altura. Y yo creo que con esta preparación el equipo va a llegar en óptimas condiciones. Y nada raro sería que el día martes podamos celebrar un triunfo. Te digo esto porque yo tuve la suerte de... Usted me comentó algo de Marcariang. En el proceso anterior cuando tuve la suerte de estar con Omar en La Paz, el último partido. En La Paz empatamos 1-1 con el lazo de Mariño. El tema físico fue extraordinario. Sí, sí, sí. Sí, casualmente el profesor Marcariang una semana antes del partido contra Bolivia me llamó para intercambiar ideas, poder aconsejar. Ya que yo tuve la suerte de trabajar en La Paz 5 años. En estos 5 años que tuve, pues, 3 años fui campeón, 2 veces con Bolívar y 1 con Stronger. También tuve con la selección peruana en el año 84-85. Y también nos dejó jugar en Bogotá. Entonces, conocemos bastante de altura. Entonces, pudimos ofrecerle una ayuda al profesor Marcariang, a cual yo le estoy muy agradecido. Porque el equipo hizo una buena presentación y se empató con el equipo boliviano. Y como dices tú, pues, físicamente el equipo respondió a 100%. Esperemos que el día martes se repita lo mismo. Y casi lo ganamos. Omar, te dejo con Eusebio Acasuso, que también ha tenido un buen paso por el Bolívar. Ha tenido campeón, exactamente, en Bolivia. Omar, al diálogo con Eusebio Acasuso. Lalo, Ricardo. Hola, Chevo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y, bueno, tenemos que... Bueno, se nos avecina un gran encuentro. Esperamos que la próxima semana las cosas nos hagan de la mejor manera. La verdad que es bastante difícil lo que tenemos que ganar para tener esas opciones y venir aquí contra el jugador es parceramente, ¿no? Eso de la pelota, ¿cómo es el tema de la pelota? Che, Omar, adelante. Para un arquero, ¿cómo es lo de la pelota, Chevo? La pelota pica diferente, la pelota no dobla, como decía, creo que pasarela o Ramón Díaz. ¿Cómo es para el arquero, que es el que obviamente tiene los principales cambios? Hay una nueva pelota que la voy a hacer Golti, que se llama Invictus. Pero Golti es tospiciador, seguro. No, 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 no se puede decir marca, no se puede decir marca. ¿Cómo es el tema de la pelota, Chevo, en la altura? ¿Cómo es la pelota? ¿Es igual o es el regote? ¿Es igual? Bueno, definitivamente la pelota pesa menos, pesa menos. El arquero siempre tiene problemas para poder interceptarla, siempre, más aún cuando la pelota va contra el piso. Claro. Y creo que el preparador arquero, Alfredo Nobles, ya sabe esto y ya tiene que trabajar, ¿no? Desde ya, porque es bastante difícil. Raúl. Después los centros aéreos, también, pelotas paradas. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Omar, te escucho. Sí, vamos a hacer un corte comercial, Raúl, mientras que la sopa va tomando consistencia, mientras Augustito le mete más peso a la sopa, vamos a ver la papita, ¿no? Sí, siempre. Un pulpito, capaz un cangrejo y un pulpito, que bailen en la... Que terminamos, que terminamos, que traigan un poco de sopa. Un par de huevitos. El señor creo que quiere la sopa, ¿no? Un par de huevitos de la estruza, ahí adentro podrían ser también para dar inconsistencia, ¿no? Es una mezcla, bien. Fin de semana largo, fin de semana largo. Mientras se prepara la sopa de la selección, hacemos una pausa y más información desde el Cusco en vivo, con Julio Travesaño también, con el partido de las mamachas de Bolivia frente a Peral Madrid, el Barcelona, el gol de Inglaterra. Ya venimos.